Hola, muy buenas. En recetas para recordar, hoy tenemos berenjenas rellenas. Esta receta es dedicada a Patricia, mi mujer, que me está soportando durante estos días de confinamiento. La berenjena la rellenaremos con la misma carne de la berenjena, carne picada, y la pondremos a gratinar con una mezcla de 4 quesos especiales para gratinar. Para preparar la carne, utilizaremos cebolla, pimiento y tomate natural, lo cual contientaremos con sal, pimienta y orégano. Vaciando las berenjenas, las ponemos mientras se guisan, agua con limón, para que no se pongan oscuras y pierdan un poquito de amargor. Ya está el relleno preparado. A la carne, le hemos echado una copita de tío Pepe, para que se empezara mejor. Una vez rellena las berenjenas, le vamos a cubrir con la mezcla de los 4 quesos que sale para gratinar y lo meteremos a gratinar 10 minutos. Bueno, este es el resultado de las berenjenas rellenas gratinadas. Me despido de vosotros, brindando con una copita del tío Pepe de la feria. Una receta más, un día menos de confinamiento. Recordad suscribiros a Recetas para Recordar.